Pues saludos Marta, muchísimas gracias por darme de tu tiempo para hablar de Shazam, Fury of the Gods y pues la noción de acá de la prensa de que cuando una secuela todo es más grande, o sea, aumenta el presupuesto pero se convierte como que en esta maquinaria impersonal y eso no es lo que emana esta película así que esa fue la experiencia, la energía esta de familia que brinca de la pantalla fue la experiencia de ustedes como actores cuando lo hicieron Tal cual, precisamente todos hemos tenido siempre ese miedo de participar en películas de tal envergadura que cuando llegas a la secuela todo se pierde en efectos especiales y en explosiones y en muchos más millones de presupuesto y tenemos todos esos efectos especiales y dragones y centauros y personas que vuelan pero el alma se mantiene de una manera todavía más especial y no porque sea nuestra película pero realmente la secuela es mejor que la primera película es increíble la suerte que hemos tenido con el guión, con lo bonito de la historia familiar y yo creo que eso se transmite en la pantalla completamente Pues sin entrar en spoilers porque tú sabes que estas películas tienen sus fanáticos y me trasquilan si digo algo que no se quieran saber pero ¿te sorprendió de que los padres que podían haber sido como que estas figuras que no se enteran de nada, que literalmente son vital en los momentos importantes de la peli? Me encantó, me emocionó muchísimo porque me di cuenta de que iba a poder pasar todo el resto de la película con mis hijos en la historia y eso no me lo esperaba en absoluto y ha sido un puntazo y un plus maravilloso Pues entonces también, pues eso lo puedo decir ¿Qué tal entonces interactuar con Zack en este rol en particular? ¿Cómo fue la experiencia de ser compañero de escena de él? Ha sido maravilloso, Zack es un niño grande en la vida real y en la vida cinematográfica y lo clava, es un personaje que está hecho a su medida y le sigo llamando hijo, es mi hijo vamos por la calle cuando nos presenta gente digo, este es mi hijo, ese es su madre y todo el mundo, ¿cómo? ¿perdón? Sí, sí, es mi hijo, ¿algún problema? ¿Alguien no se lo cree? Y es un gran compañero es un gran compañero de equipo con todo el mundo y siendo la estrella de la película por segunda vez la responsabilidad siempre recae en el number one on the call sheet y él ha sabido siempre mantener la alegría, el buen rollo en el set con todos los compañeros, con todos mis hijos sus hermanos en la peli y no tengo sino más que darle las gracias es un compañero maravilloso Pues entonces también hay una escena que no quiero dar detalles pero que es como que la escena que es el clímax emocional para el protagonista de la peli cuando tú sabes que esa escena venía mucha presión de estar pendiente o fue como cualquier otra que tener que filmar Bueno, en realidad lo tratan como cualquier otra secuencia de la película la responsabilidad está sobre el actor o actriz de llevarlo sobre sus hombros evidentemente para mí era el clímax de mi personaje el clímax emocional y el núcleo emocional de la película entera en mi opinión o sea, la secuencia que aparte sí se puede hablar porque ya se ha visto en varios clips cuando finalmente Billy me dice que me quiere y me llama mamá y hay que tener en cuenta que siendo un niño de un foster kid en la primera película siempre queriendo buscar a su madre luego por fin encontrando su casa pero sabiendo que va a cumplir 18 años que va a ser mayor de edad que va a perder a su casa de acogida va a perder a su familia otra vez esa es un poco la trama que le lleva a querer luchar por su familia en la secuela entonces tener ese momento tan importante en la película cuando finalmente él se da cuenta de que su familia siempre va a ser su familia que yo voy a ser siempre su madre y darse cuenta de eso y haber encontrado su casa por the rest of his life ese momento es épico y rodarlo en cuestión ese día fue complicado porque hacía muchísimo calor estamos en el tejado de un edificio que rebotaba el sol en todas las paredes de los demás edificios alrededor Grace se cogió una insolación que la tuvieron que llevar al hospital yo casi me quemo los ojos porque claro teníamos los reflectores para los close ups y había tanta luz y yo tengo los ojos claros entonces que siquiera poder hacer eye contact con Zach y con Asher fue complicado entonces incluso casi que me ayudó a llorar en la secuencia de es que no sé si te veo bien pero bueno es una secuencia que la llevará en el corazón siempre no, no es muy bonita así que se me ha acabado el tiempo y un placer hablar contigo y que estés saludable donde quiera que estés gracias por todo hasta luego